Una historia de terror fue lo que vivió el ingeniero José Alonso Guerrero Chávez y su ayudante Rubén Ramírez Rojas, según dejó entrever la audiencia de las tres personas detenidas por la Fiscalía General del Estado por presunta desaparición forzada. Según informó la fiscal Andrade, durante la audiencia se dio a conocer que los ingenieros estaban realizando un trabajo topográfico en la zona del Cañón de las Carretas, cuando fueron interceptados por una familia de pepenadores, de la cual forman parte los detenidos. La inmóvil detrás del posible homicidio fue un robo, y después de que este fuese realizado, las víctimas fueron despojadas de la vida a mano limpia. Lamentablemente tuvimos noticias de la supuesta privación de la vida, tanto de él como de su auxiliar. Toda vez que al estar llevando a cabo los levantamientos topográficos y mediciones, utilizaron drones y otro tipo de equipo, lo cual alertó a personas que se dedican a actividades delincuenciales, que posiblemente se trataba de grupos contrarios o que inclusive iban a vigilar esas actividades. Cuando ellos únicamente estaban haciendo su trabajo, donde lamentablemente no pidieron el apoyo de ninguna corporación preventiva. Ellos refieren que se llevó a cabo la privación de la vida del ingeniero y su auxiliar. Estamos ahorita en la búsqueda aún, toda vez que donde pudieron haber arrojado los cuerpos es un lugar muy grande, es el basurero. La fiscal general del estado, María Elena Andrade, indicó que la carpeta de investigación sigue abierta y no descarta la participación de más personas. Asimismo, afirmó que darán parte a la Fiscalía General de la República, pues los detenidos tenían antecedentes de narcomenudeo, portación de arma, entre otros. Narcomenudistas o posiblemente relacionados con otros delitos. Sí, pues ahí las actividades de prevención las llevan a cabo las policías preventivas, como la Policía Municipal y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Pero sin embargo, nosotros estamos atentos porque se puede tratar de una banda que tenga más antecedentes criminales, como en este caso, pues que ahora sí que sin deberla ni temerla haciendo su trabajo, fueron privados de la libertad primeramente estas personas. La fiscal Andrade afirmó que citarán en la carpeta de investigación de la empresa EcoWaze, pues señalaron que alrededor del área concesionada como relleno sanitario existen basureros clandestinos, en donde se investigan diferentes actividades delincuenciales. Estas personas pues entraron a esa zona que es de alto riesgo, quizá ahí hubiera sido oportuno o necesario haber pedido el apoyo de alguna autoridad preventiva para el ingreso a esa área, que son terrenos de muy difícil acceso. Hemos llevado diversos cateos ahí, diversas diligencias, que hasta con todo el equipo necesario, hasta por el tema de geografía o de geografía, se complica el ingreso. Hasta el momento se presume que los restos del ingeniero Alonso Guerrero Chávez y su ayudante Rubén Ramírez Rojas podrían encontrarse en alguno de los basureros clandestinos cerca del área del Cañón de las Carretas o el Jibarito. Los familiares de las víctimas han evitado señalar si continuarán las búsquedas tras lo revelado durante las audiencias, en donde se espera vincular a proceso a los presuntos homicidas. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba.